¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Suscríbete y dale a like! 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 Lo que pasa, claro, con las altcoins, pues las altcoins habrá unas que mejor y otras que peor. Tenemos, por ejemplo, miren ahí, Kake, cómo está Kake aquí intentando romper esta línea de tendencia. Está en un punto importantísimo, ¿eh? Fijaros cómo está. A ver si la rompe, que no haga una falsa, igual que hizo aquí esta falsa ruptura y se vino abajo. Pues bueno, a ver si la rompe y voy a empezar a tirar de momento la media de 200. Desde aquí hasta donde está la media de 200 estaríamos en torno al 22%, ¿vale? Pues con lo cual, pues un trade de un 10, 15, 16% podría ser bastante posible y probable. En cuanto a la parte negativa, tenemos un 10% en la Ibride Gage, con lo cual nada. Melos, ahí toca Melos, ahí está. Ape, Fio, VLX también aquí tenemos. Bittrex, es en Bittrex, o sea que tampoco, no sé si fiarme. Lina, CTRX y, bueno, GMT, que también está, se estuvo subiendo, pues ahora le toca bajar un poquito. Es lo que tenemos. Eh, ay, Compound, que se nos está desinflando, no la he visto, sinceramente. Bueno, no está tampoco tan desinflad. Sí, podemos comprar un poquito más aquí en la EMA 20. Y bueno, y luego ya veremos. Eh, quizás en la 50 o en la 100. ¡Ay! No sé, no sé, está raro el cabrón. Eh, Waves también está bajando un poquito. Bueno, en la positiva, vamos a ser positivos, tenemos a Bicaba. Bicaba, la estoy moviendo, pensaba yo que iba a romper la media de 200. Lo ha logrado, no solamente eso, sino el máximo relativo anterior en 4.76. Así que muy bien. A ver cómo termina el día, ¿vale? Esto es importante, yo creo que lo termina cerrando más o menos en esta zona. La zona de 4.78. Y después, posiblemente, seguirá. Eh, LPT también, 12.96 ARDR, 8.53. Bastante bien. Después de tocar la zona de soporte, bueno, aquí por resistencia, vamos a cambiarlo. Como, soporte. Vamos a ver dónde estamos. A ver, no lo ha tocado. ¿Qué pasa? Se me ha bloqueado, ¿o qué? Ahora. Taca, 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 soporte. Eh, bueno, bien, rebotando hacia la media de 200. Una vez que la pase, pues se pasa, se comerá este máximo relativo anterior en 0.27. Eh, SEC también muy bien. Y DEX también está subiendo bien. Eh, TITA, TITA, 6%, fantástico. Rompiendo la media de 100. A ver cómo cierra. Esto es todo muy relativo. Por eso, por eso el hacer análisis por la mañana muchas veces, si no ha pasado nada, eh, es un poco raro. Porque es todo muy relativo y necesitamos que hayan abierto, aperturado bien los mercados estadounidenses, saber un poco en qué dirección van para poder decir, oye, pues podemos ir a esta dirección o a esta otra. Pero bueno, eh, como he dicho, los seguirán abriendo mientras pasen cosas importantes. Entonces, Kake, que lo teníamos ahí viendo, está Kake en un punto súper importante, línea de tendencia de mucho tiempo, ¿vale? Desde mayo del 21, o sea, llevamos prácticamente un año de línea de tendencia a la que se vuelve a acercar. Y además se acerca, no es que se acerca después de haber hecho este mínimo y volver a subir. O sea, tenemos aquí una especie de hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Que no es una especie, lo es tal cual, ¿vale? Aunque esté inclinado, no importa. Que si lo rompe y consigue ir arriba, pues fijaros la proyección que tenemos más o menos hasta la zona de 15, ¿vale? Creo que estaría, sería una zona bastante decente de tomar. Ostras, yo lo veo bastante potente si el mercado sigue con un poquito, ya no os digo mucha, ¿vale? Con un poquito de chicha. Así que bueno, en cuanto a las altcoins contra el Bitcoin, pues tres cuartas de lo mismo. Tenemos unas muy malas y otras que, bueno, mira, Steam, 37%, está metiendo un pepinazo. Que además lo está metiendo ahora mismo. Tremendo, Kaba, 11.40. También Jasmine recuperando parte de este retroceso que hizo. Se apoyó muy bien en la zona que teníamos marcada. Y otra vez para arriba. Objetivo de Jasmine, pues sí, 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 ya este máximo anterior. Acitosis, atosis, ni más ni menos. Tita también aquí, sigue, venga, pam, para arriba, vámonos. A ver si conseguimos, ya hemos mejorado bastante. Yo ya solté una parte, pero lo que tengo de Tita quiero seguir. a ver si rompen rompemos a media de 200 y empezamos a tirar para arriba un poquito porque sigamos a esta parte otra vez o si no pues paciencia de la acumular que más tenemos bat a rd un pichain 263 está generando un canal así que bueno bien los ft es fantástico de verdad es algo que guay y bueno poca leche más en cuanto a las acciones tokenizadas que no las hemos visto vemos que netflix de momento está diciendo el mercado que bueno pues que está la espera a ver que cómo abre con que con que ganas al mercado y decidir en qué dirección irse así que nada nada raro un 1% después del tortazo ayer pues no es nada tenemos el oro que está bajando un 0 38 a ver cómo estamos todavía no ha llegado a la zona línea morada posible o si yo sería para comprar un poquito más y si la pierde más todavía la media de 100 es donde tengo las compras tengo una compra dinámica vale para mí decían que va subiendo un poquito por encima y ahí la tengo para es para acumular un poquito más tanto para futuros como para acumular vale y toca poca leche más la verdad es que no hay un movimiento importante interesante en cuanto al resto de acciones vamos a terminar con bitcoin para ver qué camino está tomando el ptc donde está aquí un 107 por ciento pues intentando atacar la media de 50 a ver si puede con ella y se va un poquito guay de momento esta vela de cuatro horas sigue diciendo que no vamos a ver en una hora que nos dice bueno pues que no ha pasado este máximo anterior está intentando hacer un nuevo máximo quizá esta media de 50 sea el que le lleve hacia arriba y si no puede con ella y la pierde se nos va a venir a esta zona a los 40.800 aproximadamente dependiendo de donde esté la media de 100 en ese momento así que bueno poco más que decir chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompaña chao chao